Primera rueda de prensa de Miguel Marín como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla. El responsable del puerto destacado que continúa en las gestiones que el anterior presidente, Arturo Esteban, dejó encima de la mesa tras su marcha. Entre ellas la construcción del McDonald's en la Marina Seca del Puerto Deportivo, la tienda deportiva Low Cost o el hotel en el antiguo cargadero del Mineral. Marín además ha definido como buena noticia que el Estado ya contempla una inversión de 225 millones de euros en los próximos 4 o 5 años para la ampliación del puerto. Dada la insistencia, la perseverancia del presidente Imbroda, hoy podemos decir que los presupuestos generales del Estado recogen para los próximos años 225 millones de euros para la construcción de esa ampliación del puerto. Marín ha recalcado que ya se está redactando el proyecto de la obra. Sin embargo, todo podría paralizarse si el Ministerio de Medio Ambiente no da el visto bueno. Uno de los mayores escollos es la patela feruginia, una especie en peligro de extinción y protegida en España. Sin embargo, para Marín, estos invertebrados no están protegidos en Melilla porque simplemente hay muchos. Se trata de una especie que abunda en toda la zona del litoral melillense y aledaños y por tanto en Melilla no es la patela feruginia una especie protegida. En cualquier caso, ha añadido Marín, una vez acabada la obra del puerto, la tapa tendrá más escollera a la que agarrarse.